¡Eso! ¡Los hermanos Alejandro se estén solos! ¡Ellos llegan solos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sijara Alpi! ¡De equipo Chess! ¡Camine Manu! ¡Camine Manu! ¡Camine Manu! ¡Eso! ¡Van caminando! ¡Estás ejercito! ¡Van a decir la jefa apoya! ¡Jefa apoya igual! ¡Con la noche! ¡Pachona. ¡Con elonto en la인데 a poro! ¡Fuego ahora en paz! ¡Pachona pierdo! ¡Apoya igual Pachona! Puebanse ¡Puebanse! ¡Camine! ¡Camine sono y camine! ¡Oiga Manu! ¡No vale a la gente! ¡Pa种! ¡ preaching! ¡Camine y nada más! ¡Camine no vale a la gente! ¡Pachona! ¡Pachona no hagas sin serlo! ¡Eso! ¡Vamos a venir! ¿Qué es la sadisticista Viega para acá? ¡Vale aquí! ¡Venga, San Luisista, amores! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Y estamos! ¡No se abre la copiola! ¡Ya no va a comprar la tela! ¡Venga, la tela! ¡Venga, la tela! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Videito! ¡Mi amigo! ¡Atrámalito! 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 ¡Cena para dos personas por estar aquí en el PIN Multicolor! ¡¿Qué?! ¡Recuerden que usted puede estar costo! ¡En todos lugares puede estar! ¡¿A dónde?! ¡En el PIN Multicolor! ¡Y también en el PIN Multicolor! ¡Y también en el PIN Multicolor! ¡Así es! ¡Todos los sábados estamos en el PIN Multicolor! ¡Y jueves aquí en el PIN Multicolor! ¡Hoy estamos muy contentos porque estamos de fe de aniversario costo! ¡Estamos de fe de aniversario! ¡Y este vez que se va justo! ¡Vamos de pieza señoras y señores! ¡Y este vez regalamos automóvil cero kilómetros! ¡Suzuki Celerio! ¡Suzuki Cerebro 2012! ¡Puede ser suyo! ¡Puede ser suyo! ¡Puede ser suyo! ¡Puede ser suyo! ¡Puede ser suyo mi amor! ¡Ya jugó a las máquinas! ¡Usted juega a las máquinas electrónicas! ¡Sale! 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 ¡Una tirita cuando usted gana! ¡Y la echa en la tóngola! ¡Y se puede llevar! ¡Un Celerio! ¡Suzuki Celerio 2012! ¡2012! ¡Lápido Boticón! ¡¿Dónde estamos fondo? ¡Cuarto aniversario! ¡¿En dónde fondo? ¡En el restaurante multinacional con Ciclocaroque! ¡Así es fondo! ¡Dígame! ¿Quién es el próximo cantante que viene en el escenario? ¡Con Sonia! ¡Sonia! ¿Dónde está Sonia? ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué se hizo Sonia? ¡Estamos aquí! ¡Ok!